¿Qué es la cena y una salida? Porque ya no pertenece a ese partido. Jamás me hubiera sentado si siguiera perteneciendo a él o perteneciera a cualquier otro partido. Eso que quede muy clarito. Y me senté con ella porque creo que todos hemos visto la deriva que ha tomado esta señora últimamente, en los últimos meses, desde que abandonó la formación nazi de Bosch. Y por simple curiosidad. Creo que muchos, somos muchos, los que tenemos, tienen curiosidad sobre el cambio que ha tenido esta señora. Ahora, ojo, yo no creo que esta señora sea de izquierdas, se haya vuelto de izquierdas ahora. Sigo pensando que es una señora de derechas, con pensamiento conservador, pero que por lo menos ya no dice cosas nazis. Ah, pero es que tú antes la llamabas nazi. Efectivamente, cuando hacía cosas nazis, le llamaba nazi. Y si mañana vuelve a hacer cosas nazis, la volveré a llamar nazi. Ahora, lo que tengo claro es que a lo mejor me equivoqué, a lo mejor no debí ir a cenar. Pero la curiosidad que tenía yo sobre ese cambio, pues me hizo ir allí, preguntarle cosas que, por ejemplo, Évole no le preguntó en el famoso programa. Y que, bueno, a mí me ha dado una respuesta. No me acaba de convencer al 100%, pero por lo menos tengo una respuesta. Vale. Repito, no creo que esta señora se haya vuelto de izquierdas ahora. Simplemente es una persona que ha dejado de decir las cosas que decía antes. Considero que le queda mucho camino por andar. Considero que debería de pedir públicamente perdón por muchas de las cosas que dijo, porque hizo mucho daño, mucho daño. Y fue muy dañina con determinada gente. Pero eso no quiere decir que a mí no me picara la curiosidad y que no me pueda sentar con ella a tener una conversación que, lo dicho, fue una conversación de lo más normal. Si hubiera dicho en algún momento cualquier cosa nazi, me hubiera levantado y me hubiera ido. Cosa que no sucedió. La verdad que en el trato cercano, bien. Repito, no es una persona de izquierdas. Punto. Bueno, tiene que haber de todo. Tiene que haber gente de izquierdas y gente de derechas. Pero bueno. Y lo di y otra cosa. Hay gente que dice, no, pero es que bueno, pero es que las fotos. Bien. A lo mejor no había que haber hecho las fotos. Si no hubiera hecho las fotos, ¿qué hubieran dicho? Ah, es que sales a escondidas porque te avergüenzas porque no sé qué. A ver, vamos a ver. Yo tengo 47 años. Soy mayorcito para saber con quién puedo y con quién no puedo ir a cenar. Vale. No creo que nadie me tenga que decir si puedo o no puedo ir. Y me hace gracia la gente que dice, no, es que si en una mesa hay un nazi, efectivamente. El problema es que esta señora ya no dice cosas nazis ni está en el partido nazi. Esta señora es una señora normal de la calle como cualquier otra. ¿Que mañana puede que monte un partido? Pues no lo sé. Desde luego, si monta un partido no va a tener mi apoyo ni me va a tener una foto conmigo. Eso está clarísimo. Y no, porque el blanqueo, porque no sé qué. Vamos a ver. Si alguien cambia su voto o cambia su ideología porque ve una foto de dos personas de diferentes ideas cenando juntos, a lo mejor el problema es que esa persona no debería ni acercarse a una urna. ¿Vale? Porque las convicciones políticas no se cambian en una cena. A mí me hace mucha gracia que la gente diga que ella no ha podido cambiar en este tiempo y resulta que a nosotros no se ha cambiado en una cena. A ver, seamos un poquito serios. Que yo entiendo que pueda sentar mal y hay gente que me dice, no, es que vas a perder seguidores. Vamos a ver, que yo esto nunca lo he hecho por los seguidores. Lo he hecho porque son cosas que me... lo he dicho muchas veces. Entonces, uso esto como válvula de escape. Punto. Yo no obligo a nadie a que me siga, ni nunca he pedido seguidores, ni nunca he dicho, ¡ay, tengo tantos seguidores y tal! Nunca he presumido de eso. Es que me da igual. ¿Vale? Ahora creo que tengo derecho, una, a equivocarme y dos, a salir a cenar con quien a mí me dé la gana. ¿Vale? Repito, no se ha vuelto comunista, ni se ha vuelto roja, ni se ha vuelto izquierda. Simplemente es una persona de derechas como muchos tenemos alrededor en nuestra vida. Porque a mí me hace mucha gracia de, no, es que al fascismo ni agua, es que tal, es que no sé qué. Mira, por suerte o por desgracia, hay, más bien por desgracia, hay cuatro millones de votantes de Vox. Muchos de ellos, muchos de ellos que lo hacen porque están engañados. Y todos conocemos a algún amigo, algún compañero de trabajo, algún familiar que está engañado con esta gente. A lo mejor esta señora puede sacarlos del error, porque información tiene bastante como para sacar del error a mucha gente. Entonces, lo dicho, no me fío de ningún político de este país. Solo me fío de muy poquitos. Rubén Pérez, Óscar Matute, Jacinto Morano, Roberto Sotomayor y para de contar. Y para de contar. Entonces, no sé, supongo que habrá que dar tiempo a las cosas y ver cómo va evolucionando la cosa. Ahora repito, no me fío de ningún político que haya cenado con ella. Sí, pero nada más. No le busquéis más vueltas, ni yo me he vuelto fascista de repente, ni voy a apoyar a Vox, ni voy a apoyar a Macarena si mañana forma otro partido. No, no, olvidaros. O sea, era rojo el viernes, era rojo el sábado, era rojo el domingo, soy rojo el lunes y seré rojo el martes y el miércoles y el jueves y hasta que me muera. Eso no se va a cambiar por una cena. Vale. Lo dicho, tenía curiosidad, quise saber de primera mano lo que estaba pasando y lo que había pasado. Y punto, y no le deis más vuelta al tema. Es que joder, es que hacerte fotos. Repito, si no hubieran sacado las fotos, hubieran dicho que es que teníamos algo que ocultar, que no sé a escondidas, que no sé qué. Y yo creo que siempre he sido sincero. Y si hago algo, aunque a la gente no le parezca bien o me pueda llevar a perder seguidores, creo que mi conciencia me obliga a que se sepa. Punto. Nada más. Y eso, que tengáis todos buena semana y vamos a trabajar, que es lo que nos queda. ¡Gracias!